Música Es un enorme papel, porque de nuevo hay encontrarnos, porque los grandes amigos hoy somos después de amarnos. Si tú me sientes feliz, feliz como yo me siento, al tanto como ha dormido, brindemos por nuestro encuentro. Aunque beber me hace mal, no más por este momento, que verás tan especial, por ti, por ti, solo por ti, esta se va pa' adentro. Música 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 Con su papá y su mamá, una muchacha de lina. Ayer han acabado el novio, y a la rey me contestó. Y a la garra de la baño, su mamá pronto le habló. Y nuestro amor terminó, si tú fueras la fejera, yo quisiera ser café. Si tú fueras el vestido, yo quisiera ser José. Si tú fueras el tapatón, yo quisiera ser tu pie. Si te llamas José Pina, yo quisiera ser José. Que nadie te vea, será, por haber ido a estimar, morena. Antes de empezar la ciega, salabas. Antes de empezar la ciega, salabas. Cuántas veces llorarás, morena. Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar. A un corazón amante, siento resucitar. Vuelvo su imagen peña, en mi memoria ve. Como un fútbol de estrellas, muerto al amanecer. Maite, yo no te olvido, y nunca, nunca te voy a olvidar. Aunque de ti me alejen, leguas y leguas de tierra y mar. Maite, si un día sabes que muero ausente de tu querer. El sueño de la muerte, para adorarte, despertaré. Maite, yo no te olvido, y nunca, nunca te voy a olvidar. Aunque de ti me alejen, aunque de ti me alejen, leguas y leguas de tierra y mar. Maite, si un día sabes que muero ausente de tu querer. Maite, el sueño de la muerte, para adorarte, despertaré. Maite, maite, maite. Maite, maite. Maite, maite. Maite, maite. Ven en cortar una vaca, ven en borrar una vaca que adentro a mi perro y yo. A un ramo que la cubre, a mi perro y a la luna que está en la sala de entrar, ella me cuida si vuelvo, ven en el asiento y enfermo y me ayuda a cosechar. Más adentro está la cama, olorosa reclama y me guita como usted. Vengo también un canario, un espejo y un armario que la feña me mete. Pues con todo hay que es bonita, es muy chula mi casita, si también la no sé qué. Me he metido en la cabeza y hay a mí mucha tristeza, pero voy a cantar. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé si la sabes vivir está llena de alegría. Si te quieres escuchar, te voy a dar un consejo. Pásate por el hogar a conocer compañeros, jubilado, pensionista, no quieres nunca te abrazar. Dando vueltas al pasado, no tendrás felicidad, ni lo malo de tu vida, tú no debes olvidar, vivir con alegría, con amor y libertad. ¡Agua con alegría! ¡Agua con alegría! Solo solito en la vida, no pienses en realidad, ni búscate compañía. Y si vendrás un amor que puede llenar tu vida, puedes volverte a casar, no hagas caso a lo que diga. Pásate por el hogar a conocer compañeros, jubilado, pensionista, no quieres nunca te abrazar. Dando vueltas al pasado, no tendrás felicidad, ni lo malo de tu vida, tú no debes olvidar, vivir con alegría, con amor y libertad. ¡Agua con alegría! ¡Agua con alegría! ¡Agua con alegría!